El sindicato APSE se alista para las elecciones de la dirigencia nacional y es por eso que estuvo de visita en la zona don Joselito Barquero del Movimiento Fuerza, quien lucha por llegar a la presidencia. Este 25 de octubre el sindicato de profesores de segunda enseñanza APSE tiene elecciones de la dirigencia nacional y para ello nosotros hemos confeccionado una papeleta y una tendencia para incursionar en estas elecciones que hemos denominado Fuerza. Somos un grupo de compañeros docentes profesionales en la educación dispuestos a luchar por la defensa de los derechos del sector mediante un trabajo transparente e inclusivo para hacerle llegar el mensaje de unión y también de devolverle la toma de decisiones a las bases ese poder que en estos momentos no tiene. Nuestra papeleta de fuerza está integrada por diferentes candidatos de todas las zonas y regiones del país y de todos los sectores dentro del Ministerio Nacional que están afiliados a la APSE. Llámese primaria, llámese conserjes, guardas, docentes, administrativos de San Carlos, Guanacaste, Limón, la área metropolitana, la zona sur, de todas las zonas del país tenemos representación en nuestra papeleta. Muy respetuosamente yo le solicito a todos los compañeros y compañeras afiliados a la APSE que nos brinden su apoyo con su voto este 25 de octubre para todos y cada uno de los candidatos que conformamos la papeleta de la tendencia Fuerza. Los invito a ir a votar, a ejercer ese poder que tienen, nosotros estamos capacitados, tenemos la experiencia, también la disposición y el liderazgo para dirigir nuestro sindicato y que retome la beligerancia y ser cabeza del movimiento sindical en nuestro país y principalmente de nuestro sector educativo. Así que invito a todos a que nos apoyen y que a votar este 25 de octubre por fuerza porque con fuerza la lucha continúa dentro del sindicato APSE.